El día de hoy hablaremos del creador de cómics más conocido, el que más amamos, Stanley. Creó personajes increíbles como Spider-Man, Hulk, Iron Man, los 4 Fantásticos, los X-Men, entre muchos otros. Falleció el 12 de noviembre de 2018 a los 95 años de edad. Stanley era increíble, tal como los personajes que creó. Él tenía el poder de inspirar, de conectar y de entretener. Así que hablamos de sus numerosas curiosidades. El nombre completo de Stanley es Stanley Martin Lieber. Nació el 28 de diciembre de 1922. Nació en Crescia, Nueva York. Al principio no pensaba dedicarse de lleno a los cómics. Quería ser como uno de sus suscriptores que tanto admiraba, como Robert, Conan Doyle o Edgar. Su primer trabajo fue el editorial Stanley Comics, que actualmente es Marvel. Y en 1941, Capitán América, bueno tres, su pseudónimo, Stanley. Que es normalmente conocido, aunque en otras ocasiones se llama Stan de Man. En 1960, Stanley estuvo a punto de dejar Marvel Comics. Pero Joan, su esposa, lo convenció de lo contrario. Le dijo que creara historias y cómics que a él le gustaran. Stanley es mayor conocido por sus cameos en series, películas o videojuegos. Su primer cambio fue la serie de televisión de Increíble Hulk, en 1989, que actó como jurado, en rejuicio de Bruce Banner. Y lo demás es estable. Si escuchas la palabra Excelsior, seguramente piensas en Stan, ya que era su firma. Él quería darle un toque especial y poco común. Así que buscó algo que nadie sepa qué es, ni que tampoco sepan cómo deletrarla. Así surgió Excelsior. Esto significa hacia arriba y hacia adelante por la gloria mayor. Está en el escudo del estado de Nueva York. Su héroe y villano favorito es Spider-Man de Doctor Doom. Solía ponerle nombres con las mismas iniciales a sus personajes, tales como Peter Parker, Bruce Banner, Stephen Strauss, entre muchos otros. Esto lo ha sido porque se le olvidaban los nombres. El legado de Stan es tan grande y numeroso, con personas como Jack Kirby, Stephen Deacon y muchos más escritores y guionistas, que usaron su imaginación para crear cientos de personajes increíbles que poco a poco han hecho un universo increíble. Y no tan solo ha tomado vida en los cómics. Si Stan no hubiera creado personajes tan icónicos y que tanto nos gustan, tal vez Marvel no sería lo que sabrá. Stan marcó vidas y generaciones con esos personajes con los que los fans nos sentimos identificados y que siempre vamos a querer. Porque aunque sean superhéroes, están sin cargo de ser los más reales, de humanizarlos. Gracias. 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 Gracias.